Después de 2 años, casi medio millón de visitas y el primer top de mi canal Hoy, toda Latinoamérica está unida para ver regresar un grande Con un recién salido del anexo, el make Vamos a ver, objetos que no tenías ni idea de que existían en este pedorro juego Mientras te doy tu dosis diaria de shitpost con memes bien culeros Pero, antes de comenzar con las cosas rancias Este es el primer top en el que si investigo medianamente bien las cosas de las que te voy a hablar Así que hoy, no solo tomaré en cuenta el porcentaje del drop de los enemigos Sino que también, las horas invertidas que puedes tener al intentar obtener alguno de estos objetos Saliendo ítems que en mi perra vida, con casi mil horas de juego desperdiciadas en el terraria Hasta a mi, me sorprendieron que existían Tan seguro estoy de lo que te estoy diciendo, que puedo apostar contigo Si tu, no conoces al menos 4 objetos de los que te voy a hablar Te suscribes y le das like Si ya lo estás, me haces una mamá Pero si conoces al menos 5, me puedes insultar todo lo que quieras en los comentarios Ya que voy a desactivar los filtros de YouTube Una vez dicho esto, esto es Top 8, los objetos más difíciles de conseguir en... Terraria La cosa más inservible que se te puede ocurrir Imagínala, idealízala ¿Qué se te viene a la mente? La segunda Un arma de fuego peor que el mosquete Te presento El jinete rock Un arma que me imagino sacada de la cola de alguno de los desarrolladores Porque no tiene sentido que siquiera te plantees a buscar Esta arma se consigue de los regalos de navidad Con un drop del .64% A ver Antes de enojarme ¿Cómo chingada? Pones un drop tan bajo a un arma tan apestoso En un evento que solo pueden pasar 15 días del año Y que solo puede tener alguna utilidad antes de destruir un orbe Esta es la representación de no tener madre wey Un arma bien perra rara en uno de los objetos más inútiles del juego Al chile no la consigan ni por colección Nadie sabe que existe Y créanme Estaban mejor así Sin saber ¿Alguna vez? ¿Ha visto a este hombre en sus sueños? Si no Yo tampoco El golem es un enemigo del hardmob Que si no es por este video Nunca sabría que dropeaba algo Pero ¿Qué pedo con este wey? Nunca me lo topo Y cuando me lo topo ¡Me explota la mema! A ver Lo que dropea la verdad no sirve ni para limpiarte el culo Lo cual es La cabeza del golem Es un adorno guión vanidad Pero lo que no entiendo es ¿Para qué ver? Pones un drop tan bajo a un enemigo Que de por sí cuesta un huevo y medio encontrarlo Ya ni estos weyes se ponen tan mamón Una cosa chistosa de esta cabeza Es que al colocarla te va encuerando con la mirada Y le crecen flores de vez en cuando Básicamente es la maceta más difícil E inútil de conseguir en este juego Si tienes dos pesos de raciocinio No te obligues a buscarla No sirve ni de decoración Ya tírenla a la basura Cuando hay tormentas de arenas Sale este J y su esposa ¡Queremos ver pelos! También pueden salir tiburones de arena La idea más estúpida No me imagino Hay al Riatilla Un vato llamado Juan Bien pinche fan de los tiburones El vato logró meter los tiburones en el mar Hacer una referencia a su película favorita Pero al Juan propuso a los de Rilogic Hay que meter a tiburones de biomas ¿Y saben qué es lo más pendejo? Que los de Rilogic Le hicieron caso Ya que con cuatro variantes de los tiburones Lograron poner feliz a Juan Pero nos vamos a enfocar ahora en el del desierto Que la verdad de por sí esta madre es rara Agrégale que hay un cometa de esta mamá Con un 4% de probabilidades de sacar esta cometa Al matar un tiburón Así que esta se convierte de las cometas más difíciles de encontrar Junto con la cometa de los conejos de maldición Pero esos no tenía como hacerles chistes Más que parecen Pokémonos Y miren Al primer pendejo que me diga que se quiere coger un Pokémon Se me sale del video Mira este número probablemente es el más conocido De los que estoy hablando en este video Y tú me dirás Oye Mike Y si es así ¿Por qué esto no está en el 8? Mira guato Si ya sabes que yo me saco los tops de los huevos ¿Para qué pregunta? El guante que yo es un arma rara de la luna de sangre Uno De cada mil riatas te lo suelta Lo que tiene de rara Lo tiene de culé A menos que esta te salga en alguna luna de sangre Apenas pases al hard mode Cosa que ya es rara Y agrégale que te la suelten en ese momento Cosa que literalmente es menos del .1% de posible Solo en ese caso esta porquería tiene sentido Si no Tíralo a la basura A ver Está chistosón como funciona Es un arma diferente Pero al chile No entiendo la manía de estos güeyes De agregar armas tan culé Si le iban a hacer tan rara Le hubieran agregado más daño O un retroceso más cagado O mínimo Ya una esteta Y aquí Ya empiezan las cosas que tenía una baja idea de que existían Pero por hueva O pendejo No averiguaba más de ellas Tenía pensado en poner al dinosaurio bebé Porque estaba bien Perro difícil de sacarlo .2% en el exprimirator Güey Esa probabilidad ya se considera un acto de guerra En algunos países Pero Viéndolo bien Es la mascota más difícil de conseguir Pero también es una de las más populares Entonces decidí bajar a la alcantarilla En donde están las mascotas más culé Ahí por donde estaba el Grinch El pinche ojo que das en tones con lo que ve Estaba arrumbado en una esquina El lagarto mascota Una mascota Que se consigue en el templo del golem Donde claramente A nadie con 2 pesos de madre Se le ocurre Farmear a los lizards Pone el pito en la mesa Y dice ¡A huevo! Yo solo voy a tener .1% de probabilidades ¡La neta! ¡Renogic! ¡Chingas a tu madre! Mira, mira, mira Con este pedo Pues vamos rápido La concha que tenemos aquí Es similar a la del mar Que teletransporta En vez de al océano Al fondo del rábano De tu mundo Pero la manera de conseguirlo Es tan estúpidamente Gastante de tiempo Porque en sí No es difícil Pero lo que le quitaran de dificultad Se lo pusieron A la paciencia que debes de tener Porque si eres como yo Tu estabilidad emocional ¡Ya valió ver! Obtenida de estar pescando en la lava ¿Y cómo pescas en la lava? Pues este pinche pelón Te da una caña Habiendo un 1.4% de probabilidades Cada vez que le entregas Un pinche pescado Y ya Ahora sí con esta caña Puedes pescar la perra concha Y a ver A qué hora se le antoja El pinche pito A la señorita de salir No vale la pena esta madre Genuinamente Ni de adorno Ya sé que hay otras maneras De pescar en la lava Pero me gusta ser exagerado en todo Creo que me arriesgo A que todo el mundo Conozca esto ¡Pero al chile! Dudo que ni 200 vatos De que vean este video Consigan esta madre Desde que salió el 1.4 Lo vi Dije Está bien marrano El cómo conseguirlo Y me fui a dormir bien A gusto ese día Porque no me dediqué A conseguir El pylon universal Lo ven de la zóloga Cuando consigues El 100% del bestiario Más que difícil Esto representa totalmente La paciencia Del ser humano al límite Y vale la pena Sí Y no Está muy roto El poder ponerlo En donde se te antoje El culo Pero tú ¿Para qué para esto Tendrían que vencer a Moon Lord? Entonces Al momento del juego Que lo obtienes Pues vale ver En ese momento del juego Ya te diste cuenta Que te quedaste sin novia Amigos Trabajo Trabajo Mascota Vecinos El wey del gas De la mañana Yo digo que está chistoso Este objeto Está curiosillo Pero no sería algo Que yo obtendría ¿Ustedes sabían que el golf Sí sirve para algo? Ahora Haciendo todo este video Todo pedorro Me vengo enterando Que desbloqueaban cosas Pero lo lógico Es que sea con mi Morenillo Favorito de acá Pero ¿Quién es su sano juez? Dice Me acabo de echar 2000 puntotes de golf ¿Qué perras ganas De ir con la chica fiestera? O este riata Que se me olvidó su nombre A ver Watchamos A la madre Ítems nuevos Este creo que es de los objetos Más fáciles de conseguir En el video Pero Seamos realistas ¿Quién chingados jugó? ¿O sigue jugando golf En el juego? Yo no Juan tampoco El del gas me dice que no Pati Navidad me lo confirma Puro wey rarito O de Monterrey Juega esta madre Y una vez que sabes esto Desbloquea estas mamás Así que gente Por primera vez en estos videos He salido del bote de la basura Y ahora sí Make Este mes Si tuvo para coger Muchísimas gracias a ustedes Los cien mil cabrones que dijeron No hombre Este wey si está chistosón Pude mudarme A mi nueva mansión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!